Ok, ¿lista? Estoy bien, ¿verdad? Las mujeres somos así. Ok, Abraham, bienvenido una vez más a Prespas Latino, me emociona estar contigo de nuevo, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Mira, te quiero preguntar, ¿qué ha pasado? ¿Verdad? Te lo digo a la cámara, ¿qué ha pasado? Que tienes más de dos millones de reproducciones, Jack, ¿qué es eso, niño? Jack, ¿ha pasado, tío? Yo qué sé. Estoy muy contento, la verdad, que no me lo esperaba, sobre todo porque es una canción arriesgada, en el sentido de que es diferente, ¿no? Porque es una canción tranquila, una canción que va más tirando hacia la balada, ¿sabes? Entonces no sabía cómo la gente iba a reaccionar, pero por lo visto, muchos comentarios muy positivos. Pero he visto que te defines más con ese tipo de canciones, más baladas que urbanas, y debo decir que me encanta, le diste como un toque diferente al urbano. Sí, porque suena como fresco, ¿sabes? Y aparte Sofía le dio un toque a la canción brutal, o sea, la puse en otro nivel y yo con ella llevaba mucho tiempo queriendo colaborar, ¿sabes? Y me ha encantado. Tú compusiste la canción y después ya pensaste en la voz de Sofía. Dijiste, quiero estar con ella, ella es la indicada para esta canción. Sí, sí, la compuse yo y la produjo yo también. O sea, y fue un proceso que me encantó, ¿sabes? Porque era como, es una canción que tiene muy poquitos elementos, pero siento que camina muy bien, ¿no? Porque al final tiene la guitarra, un beat, un bajo y poco más, ¿sabes? Y me parece que no necesita tampoco mucho, no quería tampoco que estuviese muy cargada. Entonces, fluye bien, respira mucho y creo que es lo que tú dices, ¿no? Que también suena diferente. Exactamente. Yo la escuché la primera vez y dije, no, no, estoy mentira, la escuché la primera vez y ya los primeros acordes de la guitarra ya, ahí, dije, me gusta esta canción. Y es muy difícil porque uno escucha normalmente una canción, la vuelve a escuchar, la vuelve a escuchar, pero ya la primera empecé, baby, ¿qué pasó? ¿qué pasó? Sí, sí, sí. Te lo juro, de una vez. A ver, ¿cómo es, cómo es, cómo es? No, 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 me hagas esto, niño, delante de la cámara, no. Y ahorita vamos a cantar un poco, te voy a poner a cantar otra vez. Ahora vamos a cantar. Y a ver, la historia. Mucha gente empieza que si esa historia tiene que ver con algo, pero cuéntame tú, un amor que es tan grande que de repente la fragilidad lo rompió, o sea, ¿qué pasó en esa relación? Pues mira, es una canción, a ver, todos tenemos un amor, ya bien sea el primero, o sea, el tercero también puede ser, en la que tú piensas que va a durar para toda la vida, sobre todo los primeros. Tú piensas que tú vas a durar con esa persona toda la vida, pero al final casi siempre los primeros son difíciles de mantener. Entonces esta canción pues habla de eso, dos personas que están prácticamente toda la vida juntos, y al final llega un momento en el que dices, joe, ¿qué ha pasado? Porque todo iba bien y de repente veo que tú cambias y tú empiezas a posturear y no te reconozco. Entonces esa canción habla de eso y mucha gente se está sintiendo identificada con la letra de la canción. Una canción que tiene su historia, tiene su sentimiento y he visto muchos comentarios de gente que ha llorado viendo el vídeo, porque también el vídeo es muy emotivo. Es muy emotivo, sí, tú lo ves que es como una película. La verdad que discutí más que nunca en mi vida ese día, porque si te fijas en el vídeo estamos ella y yo discutiendo todo el rato. ¿Cómo es? Ustedes lo ponen, miren, tienen que pelear, vean qué hacen, pero me discuten, parecían una pareja real. Sí, sí. Que eso está bien, porque eso es lo que transmite la canción y todo el vídeo. Somos muy buenos actores. Yo es que nunca discuto, ¿sabes? Entonces ese día acabé con un dolor de cabeza tremendo, la verdad. Pero eso fue, ¿qué te puedo decir? Una experiencia más, también diferente, mostrando un poco el lado más actoral que tenemos. Y fue un rodaje divertido, la verdad. Me encanta. Mira, ahora, para finalizar, no me quiero ir, pero bueno, para finalizar, me tienes que cantar un poquito del coro, o la parte que más te gusta, pero aquí viene la parte de más, pero, o sea, la parte loca. Vamos a darle, porque obviamente eres español, yo tengo que hablar a Chico, me encanta bailar flamenco. Y vamos a hacerlo, pero con una base de flamenco. ¿Con una base de flamenco? ¿Te parece? Mira, tú me dices, yo te hago la base, yo te hago la base, tú me cantas, tú me dices, si quieres bulería, tango, rumba, ¿cuál te gusta? Un poquitico, un poquitico. ¿La canto Norma o la canto un poquito flamenquita? Un poquito flamenquita, ¿qué pasa? ¿Vamos a seguir? ¿Cómo va a salir esto? Vamos. Venga. Por tango. A ver, a ver. Ahora sí, vamos ya. Ey, ey, ey. Dime qué ha pasado, qué ha pasado, qué ha pasado. Si yo pensaba a rogarme a tu lado. Dime qué ha pasado, qué ha pasado, qué ha pasado. Nadie da crédito, esto era épico. Baby, qué ha pasado, qué ha pasado. Últimamente, ¿qué te ha dado, qué te ha dado? Baby, qué ha pasado, qué ha pasado. Nadie da crédito, esto era épico. ¡Bravo! ¡Vámonos! ¡Aplausos, por favor! Ven. Experimento. Me encantan tus entrevistas. Me encantan los experimentos. Me divertido, me saca a mi lado español, todo, me encanta, me encanta. ¿A ti te gusta el flamenco? Sí, yo bailo flamenco y me encanta desde los cuatro años bailar flamenco, me fascina todo lo que tenga que ver con flamenco. Pues algún día tenemos que bailar flamenco. Ay, sí, por favor. La próxima entrevista nos hacemos unos pasecitos de flamenco. Ok, escúchame, esto va a salir en todos lados ahora, Mateo. Queda aquí. Ok, perfecto. Bueno, Abraham, muchísimas gracias y un saludo a Prespas Latino. Bueno, a todos mis amigos de Prespas Latino, aquí Abraham Mateo, muchísimas gracias por el apoyo y nos vemos muy prontito. Gracias de verdad, de corazón. Nos vemos.